A ver, todos, todos, en final la también, yo te digo que, sí, sí, mira, el ranking de los más caídos. Ay, te encantaría hacer un compilado de todos esos momentos. Lo vamos a hacer antes de que termine años, pero así de caliente. Uy, a ver. Me iba yo de cantar todo esto. Te vemos poris de la copa. Pareja número 16, acusado por Charlotte Canigia de acomodado. Creo que es, me cae muy bien, pero bueno, llegará finalista. Está acomodado para vos. Uno de ellos, sí. Necesitan un 8 y el puntaje es un 7. A la sentencia, tercer equipo sentenciado, Lizardo va a competir con Cachete Sierra, el duelo más difícil hasta acá. ¿Será Cachete Sierra con Inval Comedy o será Lizardo Ponce y Anto Cirilo quien siga en el Cantando 2020? Estás votando, ¿no? ¿O no? Estás hablando. Estoy hablando con mis amigos. ¿Estás nervioso? Sí, muy nervioso. La verdad es que Cachete es un gran compañero, lo quiero desde antes de estar acá, así que que sea lo que tenga que pasar y que la gente dirá. Siento que no querían cruzarse cuando hablé con él ahí. No porque lo quiero, me siento identificado con él, parece una gran persona, así que si se tiene que quedar él también está bueno, así que pase lo que tenga que pasar. Y vamos a pedirle al escribano que entre con el sobre que dice ¿Quién sigue en el Cantando 2020? Por 51% de los votos sigue en el Cantando 2020. Cachete, Cachete Sierra. Cachete Sierra y Palcone y siguen en el Cantando y con un gran y fuerte aplauso nos quedan pocos segundos. Nosotros despedimos a Lizardo Conce. Se vuelan acomodados, felicitaciones para todos, gracias. Se vuelan acomodados, felicitaciones para todos. Y ahora hay que hable de Charlotte y que hable de lo que tenga que hablar. Yo voy a hablar en mi programa que es la previa del Cantando y los veo ahí el lunes. ¿Te enojaste, en serio? No, me echó a p*** de todos. Me dijeron acomodado, acá se ve el acomodado, ya está. Para mí de verdad en parte es un alivio. Y es cerrarle el c***o a tanta gente mala leche. Que me tildó de acomodado no solamente acá, sino en el resto de un montón de programas y gente hasta que por detrás. Todo lo que tengo y todo lo que soy hoy yo como persona y como profesional. Porque les gusta o no soy un profesional, lo conseguí yo solo y nada más. ¿Te duele la situación, digamos? No, no, en parte de verdad es un alivio. De verdad porque venía muy cansado, la verdad que tuve un año muy intenso. Y al cantando le puse mucho huevo, mucho esfuerzo, mucho trabajo. Estaba muy comprometido, tenía muchas ganas. Pero entiendo que es un real, que es un problema de televisión y pasan estas cosas. Y ahora hay que hable de Charlotte y que hable de lo que tenga que hablar. Me dijeron acomodado, acá se ve el acomodado, ya está. Y es cerrarle el c***o a tanta gente mala leche. Es un alivio que se ve el acomodado y ahora que gane el mejor. No, te amo porque dijiste, no, voy a hablar en mi programa y terminar. ¿Hasta que me di cuenta que la cámara era de mi programa? Me duró dos segundos, pero la verdad, yo que te conozco, nunca te vi tan enojada. Es que en realidad, a ver, lo dije hoy. Nunca me vi ganando, más allá de que me decían y todo. Nunca me vi ganando, nunca me vi una semifinal. Yo sabía que en el momento me iba a tener que ir porque no estoy a la altura del resto de los participantes. Entonces, me cuesta mucho cantar. Tampoco es que, más allá de los 80 ensayos que puedo tener por día, no voy a mejorar y no voy a poder estar a la altura. Y la verdad es que, hasta en parte también era como que lo que decía acá, digo, si van a poner en duda todo el tiempo el tema del acomodo, es medio aburrido estar. Hasta para mí es aburrido en no poder progresar, no poder hacer algo bien, no poder ni siquiera tener la suerte de elegir un comodín que todo va a ser por acomodo. Entonces dije directamente, prefiero, nada, ya está. Pero, sí. Tres cosas te voy a decir. Tres. Con estos dedos del medio. Una. Qué raro esos dedos. Ganó, sí, así. Ganó cantando por un sueño la Mole Molly y Ileana Calabro. Era de otro cantando donde había cierta cantidad de parejas y se terminaba. Acá es un cantando donde van entrando más y más y más parejas y se van sumando y es un poco interminable y para uno que no canta es un poco agotador también no saber cuánto falta para que pareja entra también. También, también, de mucho nivel. Digo, para no bajar los brazos antes de que te los bajen, digo, ha ganado un Cantando, una Mole Molly, una Ileana Calabro. Sí, sí, sí. Punto número dos. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Seguro que en esta coincidís conmigo y para mí le diste demasiada importancia a ese título. Exactamente. Porque siempre van a hablar bien, van a hablar mal. Justamente cuando estás en un gran momento como es el tuyo, siempre te van a criticar, a decir cosas malas. Siempre. Sí, pero una cosa crítica en otra cosa ya es notar la mala leche y la mala intención y las ganas de lastimar. Bienvenido al medio. Bueno, por eso, bienvenido. Bienvenido al medio. Y si así es, prefiero irme. De verdad, o sea, lo digo sinceramente. Si va a ser así, teniendo una compañera que delante de todos me dice que estoy acomodado y pone en duda la producción y todo de una forma tan sucia. Bueno, en parte estoy de acuerdo con vos. Hay que tener un carácter especial para bancarse tanta agresión de los haters en las redes sociales, vos que trabajás tanto en redes sociales, de tus compañeros, de tus mismos compañeros. Eso es lo que más duele, cuando viene de los mismos compañeros. Llega un punto en que uno se cansa o ya no estás en un momento para bancarte ciertas situaciones. Es súper entendible. Pero vos que, no es que recién estás empezando, vos hace millones de años que trabajás, pero recién ahora que la gente te conoce de una forma más masiva, te la vas a tener que aguantar un toque más. Sí, pero ¿sabes qué? También dice el click en su momento cuando me salva, por ejemplo, a la princesita en un superduelo. No es por acomodo, pero lo salvo a Lizardo Ponce. Ya si un jurado tiene que estar aclarando que está salvando a un participante y no es por acomodo, es porque eso está muy instalado en un programa en el cual yo no me siento cómodo. Porque para tener ese título prefiero no estar. No, pero yo creo que el título fue mal dado, porque creo que está a la vista que el título tiene que llevar otra persona. Charlotte Canigia, me parece. La salvaron a ella, el superduelo. Charlotte fue muy acomodada para vos. Y me parece que reúne todos los requisitos. Y el punto número tres, que ahora me lo acordé, porque cuando hablo de una cosa después se me va el otro. El punto número tres es, ¿crees que el jurado tomó una cierta medida, quizás, de no elegirte por todo esto que se estaba diciendo? ¿Como que influyó en la decisión de salvar? No, creo que les aburría yo directamente, no les divertía yo. Yo no creo que vos seas una persona que aburra al jurado. Pero a ellos sí, a ellos sí. Bueno, excepto Nacha, que quedó a la vista, que claramente Nacha votó a favor tuyo, te adora, y te mandó mensaje después de haberte ido, los demás no te dijeron nada. No, voy a agradecer primero a Nacha que me mandó un mensaje, y después a todos mis compañeros que uno por uno me mandaron todos mensajes. La mayoría sí, pero tampoco tienen por qué escribirme todos. Pero digo, la verdad que lo tomo como un gesto, algunos públicamente, otros por prioridad. La verdad que todos fueron muy generosos conmigo y les agradezco de todo corazón. Eso habla muy bien de vos. De verdad lo digo, porque me sorprenden todos. Hoy hasta le di un mensaje de Claribel Medina, por ejemplo, y de todos, la verdad que todos fueron muy generosos conmigo. ¿Quién no te mandaron? Charlotte, nada. ¿Sharlotte? No, Charlotte, obvio que no. ¿Flor Torrente? Flor no. Dan Brightman. Flor, pero no es tu amiga. Flor, qué raro, ¿verdad? Dan tampoco. ¿Dan tampoco? ¿Dan no te mandó? ¿Jay Mamón? Sí, Jay Mamón, sí. Jay Mamón, Luis Albinoni, Tiago, Miguel Ángel tampoco. Claribel sí. Y Floppy me escribió por Twitter. Y la hija de Claribel que vimos ahí, un me gusta un poco polémico. Para mí se le escapó. Se le escapó, ¿no? Yo quiero creer que se le escapó, porque tengo buena onda con eso. Sí, sí, porque ya parece buena onda. Sí, sí, aparte. Igual lo que parece, ¿viste? Pero Rodrigo Tapar y Tiago... ¿Te escribió Ángela? ¿Le iba? Ángela Leiva me escribió. Brian Lancelotti. Brian Lancelotti me escribió. ¿Qué más está? Es que así es, Lizardo. Lizardo, donde va, él siempre es tan amoroso, tan educado. No, pero me saludó recién. Lola y Lucas, sí. Sí, sí, sí. Bueno, eso te lo vas a llevar siempre con vos. Sí, y no todos pueden agradecer lo mismo que vos acabás de agradecer, que me parece que ese también, como premio de consuelo, es tu gran premio. Sí, sí, aparte yo estoy contento hasta donde llegué. Le agradezco mucho a la gente, porque de verdad hubo mucha gente que me estuvo bancando desde el principio, yo cantando mal y todo, zafé un par de teléfonos y el aguante de la gente, yo... No, hiciste un gran cantante, nos divertiste mucho. Ahora puedes opinar, ¿quién fue el mejor jurado para vos? Nacha Guevara. ¡Wow! ¿Está bien? Nacha Guevara. Nacha Guevara. Y ahora, ¿quién querés que gane? Chan, 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 chan. ¿Tenés un favorito? Pensalo, eh. No te apures. No va la amistad. No, 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 me gustan mucho Ángela y Brian, me gustan mucho. Sí. Y me gustan mucho Rodrigo Tapari y Rocío Quilos. Muy bien, talentosos elegiste. Yo creo que es una buena final y me parece que la final está ahí. Está ahí y Cachete también, ¿eh? Cachete también lo veo. Sí, Cachete para mí, Cachete es... Claro, hay que ver ahí. Y Luis Albinoni también la mueve, al final todos, ¿no? Pato Ruiz también, Ale. Yo me imagino un teléfono como generalmente pasó, un... Talentoso con un favorito en el teléfono. Sí. Cachete y Ángela Leyva, ponele. Ponele. Durísimo eso, ¿eh? Bueno, es que nunca vamos a saber cómo viene Ángela en el teléfono porque es difícil que la manden a un teléfono con lo bien que canta, pero bueno, hay que ver después si le toca un teléfono, si la gente la elige. Yo creo que sí porque es mega talentosa. Y ahora seguimos con más del cantando, pero mirá que tengo acá. A ver. Hoy compartimos las tostaditas de arroz clásica Leyva. Son ricas, sanas, libres de gluten y cinta. Galletitas Leyva, calidad familiar, mirá. Tus sentimientos y nuestras ganas de encontrarnos no están en cuarentena. Galletitas Leyva, calidad familiar. Yo estoy esperando mi tape, pero no está todavía, lo están haciendo. No, pero yo creo que ya lo dejaron hacer en el 2010. Lo mejor de momentos de Lizardo Ponce en el cantando 2020. Yo quiero un grab que diga, así fue el paso de Lizardo por el cantando 2020. Ah, y todo con música emotiva. Lizardo Ponce. Y llorar. Para mí estaría la parte del olvido de la Cobra. Sí, las manitos con Nach. Cosas rodillas con Miralda también. Las manitos del reiki con... Claro. Cuando Alex Canigia te patotea. No, eso no lo puedo. Hay que poner todo, es el tape de fin de año más o menos. Lo de Charlotte también. No, no, hay cosas para ti. O que eres lo lindo, lo lindo. Hay papá media también ahí. Bueno, las veces que te salvaron. Tuviste grandes momentos. Tuviste grandes momentos. Dejaste una huella importante en el cantando 2020. Sí, faltó. Y basta. Y si llegas a ver un bailando el año que viene, ¿te ves bailando? Ay, sí, bailemos justo. ¿Bailás algo? ¿Puedo adelantar algo, Gaby? ¿Ya te hablaron? ¿Qué? Todavía no. Ok. Ay, qué. Pará. ¿Qué te voy a decir con eso? No, mal. Secretos en reunión, mal educación. Ya lo llamaron para el bailando, me vuelvo loca. Oiga, ya ponete a estudiar. Te paso a los mejores maestros a mí. Yo voy al bailando siempre y cuando baile con Lourdes Sánchez. ¡Vamos! ¡Qué pareja! A ver, coach. Perdón, pero yo te juro que hace un par de años, no, basta, no bailo más con maderas. ¡Ah! Yo pensé que no bailabas más. ¡Ah! Claro, bien. Es con madera, no sabés cómo bailo. Te tengo toda la fe del mundo. Ok, ya vamos a ver qué pasa el año que viene, dónde termino. Pero él fue el gran ganador, súper, ¿cómo se dice? Merecido. Merecido, así es. Lo eligió la gente y así se quedaba Cachete en el Cantando 2020. Mirá. Bueno, señores, momento de mucha expectativa, de mucho hermetismo. Mirá, Cachete sigue caminando, así lo está viviendo en este momento en el corte. Está muy nervioso, ansioso, no sé qué palabra utilizar, pero no se puede quedar quieto, ¿eh? Está ahí. Bueno, veremos qué pasa, el público va a decidir. Cachete, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Estás tranquilo? No, tranquilo. Esto es terrible, sí, no lo manejábamos, no lo imaginábamos ni ahí, no. La verdad que es una lástima, es una lástima que estemos enfrentados ahora, que uno de los dos tenga que ir. Por 51% de los votos sigue en el Cantando 2020, Cachete cierra. ¡Cachete cierra y palco le siguen en el Cantando! Tremendo, señores, se acaba de quedar Cachete cierra, no lo puede creer, ahí lo ven, ¿eh? Ahí está, Lizardo Ponce, uno de los más difíciles, que tiene un fandom que lo banca desde toda esta cuarentena, que son miles y miles de personas. Y Cachete la revelación. Ya pasó varios teléfonos y miren nada más, miren la expresión de Cachete cierra. No se puede decir más que... No, no, todos están los tres teléfonos. Es que es una locura, bro, de verdad. Es una locura, es el cuarto duelo que enfrentábamos. Fue muy emocionante, fue terrible, no lo esperábamos llegar hasta el duelo, mucho menos con Lizardo, cuando pasó eso... Nadie quería enfrentarse a Lizardo en un teléfono. Nosotros tampoco, y fue como desayunarse eso. No, es que mucha fuerza, mucha fuerza y es como hermoso... No, lo único que quería decir es que Lizardo es un pibe bárbaro, laburador, ha crecido un montón, la coach es una fenómena, la compañera que tuvo, la compañera que tiene ahora, la verdad que es un equipo que nadie tampoco quería que se vayan, es un equipo muy querido. Fue un placer competir con él, porque de verdad que lo quiero, la verdad que fue también una lástima, porque no quería ni despedirlo, ni irme yo a mi casa, estoy mega feliz y... Y no lo puedo creer, la verdad que no lo puedo creer. Ahora toca encima cantar en inglés y digo, me voy y zafame. Era por eso, porque querían ver eso. La gente morbosa. ¡Dale! Y así se quedaba caché. Para mí fue un lindo duelo. Dos personas súper queridas, buena onda entre ustedes. ¡Re! Ahora, ¿qué pasó con el comodín? ¿Lo pusiste en un cuadrito? ¿Qué hiciste con el comodín? Amo lo que pasó con el comodín, porque fue tan bien. Nadie quedó con el comodín. Porque rompieron tanto las pelotas con el tema del comodín, la mano de Laurita, ¿a quién le tocó? ¿Qué le dijeron? ¿Qué no sé qué? O sea, estuve tan acomodado que me dijeron, sacá este sobre, vas a elegir la canción para no cantarla. O sea, es todo hermoso. Así que nada, yo de verdad cierro ya con esto. Le quiero agradecer a Antonella Cirilo, a María Perticar y a Dante Ortega, que fueron el mejor equipo que podría haber tenido. Los tres recontra talentosos que me bancaron en todo, porque la verdad es que hay que estar con alguien que no sabe cantar y con alguien que no sabe escuchar. Y alguien que le tiene que estar. Bueno, pero también se lució mucho, Anto. Sí, porque es una grasa, es la mejor de todas. Sostuvo la pareja, es una diosa. Creo que también vamos a extrañar mucho su voz, que para mí era la mejor del cantando. La mejor del cantando es ella, así que le mando un beso grande a los tres, que fueron mi gran equipo de este año, así que los quiero mucho. Y nos vemos.